Muy bien, Alexander, hablemos de la situación en la región de Kursk, la incursión o invasión de Ucrania en Rusia, si quieres llamarlo así. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir que esto es claramente una ofensiva. No es una de esas incursiones que vimos realizar a los ucranianos antes en lugares como Belgorod. Esta es una operación propiamente dicha. Aparentemente, se han utilizado hasta tres brigadas del ejército ucraniano, incluidas algunas de sus brigadas de élite. Han sido retiradas de la frontera con Bielorrusia, y hay informes de que una de ellas ha sido trasladada desde Chasivyar. En mi opinión, este es un último intento desesperado por parte de Ucrania. Es un intento de tratar de revertir el curso de los acontecimientos que se han desarrollado desde el fracaso de su gran ofensiva el verano pasado. Entonces lanzaron este ataque en la región de Kursk. Cruzaron la frontera y capturaron varias aldeas. Han estado combatiendo alrededor de un pequeño pueblo llamado Sucha. Hasta donde puedo ver, hasta este punto, eso es todo lo que han logrado. Ha habido una gran cantidad de conversaciones, discusiones e informes sobre los ucranianos estando en varios lugares, pero hasta ahora, no han logrado nada que pueda considerarse decisivo. Sin embargo, esto plantea varias preguntas. Una pregunta que muchas personas se hacen es, ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo fueron sorprendidos los rusos en este tipo de operación? La segunda pregunta, en la que me centraré ahora, es qué se pretendía lograr con esta operación. Algunos dicen que se trataba de capturar territorio dentro de Rusia para obtener ventaja en futuras negociaciones. Mikhail Podolyak, asesor de Zelensky, ha dado una entrevista sugiriendo esto. Sin embargo, eso no tiene sentido. Capturar algunas aldeas en Rusia, que los rusos seguramente recapturarán, no le da a Ucrania ventaja en las negociaciones. Solo refuerza la ira y la determinación rusa de derrotar a Ucrania. Ya hemos escuchado comentarios de personas como Medvedev diciendo que este evento resalta la importancia de capturar la propia Kyiv y terminar con el gobierno allí. China está supuestamente furiosa por esta situación. Recibieron al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania hace aproximadamente una semana, quien vino hablando de paz. Ya han aparecido artículos furiosos sobre esto en los medios chinos, como en el Global Times. Los chinos sienten que los ucranianos los han engañado, por lo que esto no le da a Ucrania ventaja en las conversaciones de paz. Incluso si este pequeño lugar, Sucha, con una población de 6,400 personas, fuera capturado, Rusia, con sus 150 millones de personas, sin duda lo recapturaría. Esta es una idea absurda. Otra afirmación es que la operación tenía la intención de detener el suministro de gas de Rusia a Europa. Sin embargo, el suministro de gas no ha sido interrumpido. De hecho, hay una instalación de gasoducto en Sucha, pero si los ucranianos quisieran interrumpir el suministro de gas, lo harían en su propio territorio. Ellos harían lo que siempre hacen, afirmar que fue un misil ruso o un bombardeo o algo así. En mi opinión, está absolutamente claro cuál era el objetivo de esta operación. Si miras el área, solo hay un objetivo que los ucranianos podrían capturar, lo que haría un cambio decisivo en toda la narrativa y comprensión de la guerra. Esto justificaría una operación de este tipo. Ese objetivo es la planta de energía nuclear de Kursk, ubicada cerca de la ciudad de Kursk o de un pueblo llamado Kurchatov. Si los ucranianos pudieran alcanzar y capturar esa planta de energía nuclear, sería un evento dramático. La defenderían, se atrincherarían a su alrededor y desafiarían a los rusos a intentar expulsarlos. Los rusos no querrían luchar en el terreno de una de sus propias plantas nucleares. Los ucranianos podrían usar esa situación para llamar la atención sobre sí mismos y forzar negociaciones con los rusos. Podrían exigir, por ejemplo, un intercambio, devolver la planta nuclear a los rusos a cambio de que los rusos devuelvan la planta nuclear de Saporizhia. El punto clave es que no han llegado a la planta nuclear de Kursk. Con cada día que pasa, se está volviendo más difícil. Aparentemente refuerzos rusos se están moviendo ahora hacia la zona. En las últimas 24 horas, parece que los avances ucranianos en el área se han ralentizado o incluso detenido, y todavía están a decenas de kilómetros de la planta nuclear. Pero eso fue claramente mi opinión de lo que se trataba todo esto. Fue un último intento desesperado de cambiar la situación capturando la planta de energía nuclear de Kursk. También podrían intentar capturar la cercana ciudad de Kurchatov, que según se informa tiene importantes laboratorios e instalaciones militares. Esto causaría una enorme vergüenza al gobierno ruso y los obligaría a negociar en términos ucranianos. El objetivo podría ser terminar la guerra o al menos asegurar el retorno de la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Por ahora no parece que la apuesta esté funcionando. Según todos los informes, los ucranianos están sufriendo pérdidas muy graves tratando de lograr esto. ¿Puedes abordar el primer punto que mencionaste? ¿Cómo permitió Rusia que esto sucediera? Esta es una línea de frente enorme, pero estamos hablando de las fronteras de Rusia. Entiendo que este fue quizás el único lugar al que Ucrania podría haberse movido. En otras palabras, fue identificado como un punto débil, un área vulnerable que Ucrania podría explotar para crear una operación. Pero Rusia también debió haberlo sabido. Entonces, ¿qué pasó? Uno podría haberlo pensado. Y como dije, hay muchas preguntas sobre esto. Francamente, no tengo la respuesta. La respuesta está en alguien en Moscú. Solo puedo especular. Voy a hacer algunas especulaciones. Ha habido muchas especulaciones de que los propios rusos estaban planeando llevar a cabo una ofensiva en esta área. Según se informa, estaban reuniendo grandes cantidades de fuerzas a cierta distancia de la frontera. Estaban despejando los campos de minas en la frontera porque necesitaban hacerlo para mover sus tropas sin ser obstaculizados por sus propios campos de minas. Los ucranianos percibieron la oportunidad y lanzaron su ataque primero. Esa es una explicación que parece tener algo de sentido para mí. Sin embargo, quiero enfatizar que no sé si esto es realmente el caso. Otra posibilidad es que podría haber habido problemas con el mando ruso. Quizás el comandante ruso en el área de Kursk, que ha estado relativamente tranquila hasta ahora, no era la persona más talentosa o enérgica. Tal vez no tomó las medidas necesarias para proteger la frontera como debería haberlo hecho. La tercera posibilidad es que yo... Habiendo sido un profesional yo mismo, tengo que decir que no me sorprendería si hubiera un elemento de esto. Militarmente, esta operación que Ucrania está lanzando no tiene absolutamente ningún sentido. Las líneas del frente ucranianas a lo largo de los frentes de batalla están colapsando, están perdiendo terreno en Donbass, en cada parte de Donbass, en el sur cerca de Pokrovsk, en el centro cerca de Toretsk, y más al norte, alrededor de áreas como Harcourt. Están desesperadamente escasos de hombres y máquinas a lo largo de toda la línea del frente. No tiene sentido lógico apostar tú ni te pues tan imprudente. Lo más lógico sería desplegar las reservas que tengas para intentar estabilizar la línea del frente, al menos en algún lugar. Eso es probablemente lo que harían los oficiales profesionales y lo que personas como Gerasimov y el Estado Mayor en Moscú podrían pensar. Cualquier profesional habrá experimentado que a veces, cuando te enfrentas a un aficionado, el aficionado puede lograr algo completamente inesperado, que no tiene sentido y te desequilibra por un tiempo. Pero por supuesto, eso es solo temporal. Ya estamos recibiéndormes de que los rusos se están recuperando y enviando tropas a la zona. En las últimas 12 horas, o quizás la mayor parte de ayer, parece que los avances ucranianos se han detenido, al menos por el momento. No puedo dar una respuesta sencilla sobre por qué está sucediendo esto, porque no conozco la razón exacta. Sin embargo, tengo la sensación de que probablemente sea una combinación de varios factores. Podría haber un comandante local lento, preparativos para una ofensiva rusa en la zona, con tropas siendo reunidas más adentro de Rusia, y los campos de minas siendo reducidos. También podría haber una incapacidad por parte del Estado Mayor en Moscú para creer que los ucranianos intentarían algo tan aparentemente loco como parece ser esta operación. Me imagino que capturar la central nuclear de Kursk tendría que suceder muy rápidamente. Esto necesitaría ser una operación rápida, porque ahora todos saben a qué apunta Ucrania. ¿Cómo podrían posiblemente capturar la central nuclear hoy, mientras grabamos este video? Tal vez si se hubiera hecho dentro de 24 a 48 horas, podrían haberlo logrado. Pero ahora parece imposible para ellos llegar a la central nuclear. Esta probablemente sería la primera área que Rusia se movería para proteger. Y me imagino que la van a defender con todo lo que tienen. Tienes toda la razón. Es exactamente por eso que toda esta operación no tiene sentido. Aparentemente, uno de los comandantes de brigada ucranianos encargado de llevar a cabo esta operación se negó a hacerlo. Dijo que la operación no tenía ningún sentido y, por lo tanto, fue despedido y reemplazado por otra persona. Pero tienes todo a tener éxito. Necesitaba hacerlo en las primeras 48 a 72 horas antes de que los rusos reunieran todas las fuerzas necesarias para proteger la planta de energía nuclear. Y tienes toda la razón en que los rusos se asegurarán de que la planta de energía nuclear esté muy bien defendida. El hecho de que la operación aún no haya ocurrido plantea preguntas sobre toda su lógica. Puede sugerir que la operación ya ha fracasado y no logrará su objetivo. Parece que los rusos han contrarrestado efectivamente la operación. Al menos así es como me parece. Obviamente, no conocemos la situación exacta sobre el terreno. Pero como dijiste correctamente, la rapidez es crucial. Los ucranianos claramente tienen la planta de energía nuclear como su objetivo en esta operación. Estoy seguro de ello porque no hay otro objetivo significativo en esta área. La ciudad de Kursk en sí es demasiado grande para que los ucranianos la capturen. Simplemente no tienen suficientes hombres para eso. Estamos hablando de una gran ciudad donde los ucranianos se atascarían. Capturar aldeas cerca de la frontera rusa no logrará nada significativo por sí solo. No tienen suficientes hombres para mantener este territorio por mucho tiempo. Los rusos eventualmente traerán de vuelta sus fuerzas y los empujarán hacia atrás. Entonces, el único objetivo que tiene sentido es la planta de energía nuclear de Kursk. Si no la han capturado hasta ahora, es muy difícil ver cómo lo harán, a menos que haya un gran fiasco del lado ruso. Pero dudo que eso suceda. Sí, quiero decir, si capturan la planta de energía nuclear en los próximos días, entonces estamos hablando de una gran incompetencia dentro de la administración rusa, sin duda alguna. Eso podría llevar a toda una serie de otros eventos. Algunos informes sugieren que el Reino Unido ayudó a organizar esta operación. No puedo confirmar eso, pero hay otros informes que dicen que Siersky, el comandante ucraniano, es el fin de la rusa con los y con las armas y su ayuda. Una vez más, no puedo confirmar esto al 100%, pero hay muchos informes que dicen que Siersky se ha comunicado con la OTAN y les ha agradecido. ¿Crees que hubo algún tipo de participación del Occidente colectivo en todo esto, en la planificación y estrategia de este plan para apoderarse de la planta de energía nuclear? O al menos, para invadir Rusia, mantener el territorio y ganar algo de ventaja en las negociaciones. Tal vez ese sea el plan. Quiero decir, no quiero decir que ese no sea el plan. ¿Quién sabe? Para Siersky, está recibiendo atención mediática, que es algo que absolutamente anhela. Entonces, tal vez esto sea parte de la visión cinematográfica de la guerra de Siersky. Pero, ¿crees que Occidente jugó un papel en esto? Si Occidente jugó un papel, tal vez sea una señal de que entienden que la guerra está perdida. Tal vez el Occidente colectivo pensó, de todos modos, has perdido. Así que bien podrías enviar a unos pocos miles de soldados ucranianos a su aniquilación segura. Si tienen éxito, genial. Si no, ¿qué nos importa como la OTAN, el Reino Unido o la Casablanca de Biden? Para ellos, realmente no es Tom Tank en esta apuesta. No tengo absolutamente ninguna duda de que el Occidente colectivo está profundamente involucrado. Este tipo de operación solo podría haberse realizado con su conocimiento y acuerdo. Los estadounidenses están fingiendo que no fueron informados de antemano, porque esto es muy embarazoso para ellos. Ves imágenes de vehículos blindados estadounidenses y alemanes operando en territorio ruso. No puedo imaginar que todo esto suceda sin su acuerdo. Conocimiento y algo de ayuda y coordinación desde el cuartel general de la OTAN. Quizás los británicos estuvieron involucrados. Creo que eso es exactamente correcto. Has identificado el problema. La OTAN entiende que la guerra en Ucrania está perdida. Han estado indicando esto. Ahora estamos recibiendo informes de que en Bruselas, varios artículos de hace unas dos semanas sugieren que entienden que Ucrania no puede recuperar sus territorios perdidos. Sin embargo, no quieren rendirse. Así que este es su último intento desesperado. También se han dado cuenta de que los públicos occidentales no van a apoyar una guerra contra Rusia. Es probable que estén recibiendo consejos de expertos militares en Occidente de que una guerra contra Rusia sería una muy mala idea. Los FD-6 han llegado, pero hasta ahora no han tenido mucho impacto. Hay crecientes dudas de que alguna vez lo tengan. Los ataques se han llevado a cabo, pero no han logrado absolutamente nada. Ahora, ese es un punto importante a destacar porque toda la narrativa sobre estos ataques se construyó a lo largo de los años. Se presentó como un arma tremendamente revolucionaria, un arma ganadora de guerras. Pero resulta que no es nada de eso. No pueden llegar a un acuerdo para negociar en este momento. Así que hacen un último intento desesperado organizando esta ofensiva en territorio ruso. El objetivo es avergonzar a Putin y quizás crear conmoción en Rusia, con la esperanza de que cause disturbios en Moscú. Sin embargo, el objetivo militar obvio es la planta de energía nuclear de Kursk. Por supuesto, no lo admiten porque significaría reconocer que la OTAN y Ucrania están apuntando a una instalación nuclear. Pero sospecho que este ha sido el plan desde el principio. Estoy seguro de que la OTAN está involucrada. Está bien. ¿Algún otro pensamiento final sobre esto? Hay mucho pánico e informes diferentes de ambos lados. Algunos dicen que es un desastre total, mientras que otros afirman que Ucrania avanza hacia Moscú. Creo que está bastante claro lo que va a suceder, al menos desde mi perspectiva. Hemos visto situaciones similares antes, como en Belgorod. Esto parece un escenario repetido, pero quizás más atrevido, porque es una operación real, utilizando fuerzas significativas. Parece ser otra admisión de derrota. Parece que Ucrania está renunciando al Donbass. Han dejado de enviar artillería y refuerzos. Esto realmente señala un intento desesperado de salir de la difícil situación en la que se encuentran Ucrania y Zelensky. Quiero decir, se han hecho muchas comparaciones con la ofensiva alemana de las Ardenas de diciembre de 1944, que los alemanes lanzaron solo unos meses antes de su colapso final. Fue su último intento desesperado de cambiar las tornas en el frente occidental. Sorprendió a los estadounidenses, pero el ejército estadounidense se reajustó rápidamente. Al final fue un desastre para los alemanes. Perdieron grandes cantidades de maquinaria y hombres, de los cuales ya estaban desesperadamente escasos en ese momento. La mayoría de la gente hoy en día cree que la ofensiva de las Ardenas, que inicialmente atrajo muchos titulares y causó cierta alarma y pánico en las capitales occidentales, en realidad aceleró el final de la guerra en Occidente. Entonces eso es lo que necesitamos entender. Hay una gran cantidad de informes aquí y algunos de ellos se fomentan deliberadamente para crear una sensación de pánico y alarma. Los ucranianos han sido increíblemente hábiles en esta área. Crean canales falsos de Telegram y, según se informa, han estado llamando a personas en el este y oeste de Rusia diciéndoles que necesitan evacuar porque el gobierno local está a punto de caer. Son muy hábiles en esto y en esta área están muy por delante de los rusos. Es particularmente importante mantener la calma y observar la información real que tenemos sobre la situación en el frente de la batalla. Para reiterar, los ucranianos han capturado un par de aldeas, pero por el momento, eso es todo. No van a poder mantener estas aldeas por mucho tiempo. Resulta que algunos de los avances de los que se nos informó, como los informes de que el pequeño pueblo de Sucha ha sido capturado por los ucranianos no son ciertos. En las últimas horas, podemos ver si esto no es así. Parece que los rusos, al menos esa es la impresión que tenemos en este momento, están encontrando su equilibrio y regresando. Mientras tanto, son los ucranianos quienes están sufriendo las grandes pérdidas. Hay mucha niebla de guerra, creada deliberadamente. Una vez que se aclare, como dije, creo que tienes toda la razón. Veremos que es otro caso del mismo escenario repitiéndose. Este es el último gran acto. No es imaginado de que la guerra esté en un punto muerto o que los ucranianos estén de nuevo al ataque. Es una noticia más de que estamos acercando al final de la guerra. Una última pregunta. ¿Qué opina de los informes que afirman que Ucrania tiene más tropas que planean enviar hacia Kursk y que también van a abrir otro frente hacia Belgorod? En otras palabras, se espera una operación más grande. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esto? Creo que ambos informes podrían ser ciertos. Claramente están apostando todo, lanzando todo lo que tienen en esta operación. Podríamos ver combates intensos en las próximas semanas. Si intentan una operación en Belgorod o en otro lugar, sería una admisión de que la planta nuclear de Kursk no ha sido capturada. Esa sería la única manera en que tendría sentido. Es muy probable que hagan eso. Los ucranianos tienen una tendencia constante a reforzar el fracaso. Dado el planta nuclear nuclear de Kursk no ha sido capturada, esto ya en Pursa parece un fracaso. Es posible que veamos que eso suceda. Pero el punto es que cualquiera que sea la fuerza que Ucrania comprometa en esta batalla, los rusos pueden superarla significativamente. Puede llevar algún tiempo para que los rusos posicionen todas sus fuerzas y recursos. Sin embargo, eventualmente, dentro de los próximos días o semanas, lo harán. Ya podemos observar, y esto no solo proviene de fuentes rusas, que hay llamados urgentes en esta área de Ucrania, cerca de la frontera. Para el tiempo es el desangor, para los suertes ucranianos y mordes muy altas. Está claro, los ucranianos están esperando pedro en estas trocas. Muy bien, terminaremos el video aquí. Puedes encontrarnos en theduran.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter X. También visita la tienda de Duran y adquiere algo de merchandising, como las camisetas que llevamos en este video. El enlace está en la caja de descripción abajo. Estaba pensando, Alexander, antes de terminar el video, que esto podría ser el fin del conflicto. Solo estaba pasando por mi cabeza. Esta gran operación que Ucrania está llevando a cabo podría acelerar el fin del conflicto para Zelensky. Exactamente como la ofensiva de las Ardenas. Bueno, creo que podemos exagerar la importancia de la ofensiva de las Ardenas, porque la ofensiva principal siempre estuvo en el este, con los rusos. Pero en general, esa es también mi impresión, que este es el último espasmo, el último golpe antes del final definitivo. Tenga en cuenta que ahora hay informes provenientes de otras líneas del frente. Una cosa interesante es que las autoridades ucranianas parecen haber dado instrucciones a sus diversos blogueros y proyectos de mapeo de que ya no se les permite hablar sobre lo que está sucediendo en otros lugares como Pokrovsk y Donbass. Parece mucho a lo que dijiste, que están reconociendo que la derrota en Donbass se acerca y que es irreversible. Así que este es su último intento. Y por supuesto, si falla, no creo que vayan a negociar ni siquiera entonces. Creo que seguirán resistiendo todo el tiempo que puedan, al igual que hicieron los alemanes en 1945, porque no creo que psicológicamente sean capaces de hacer otra cosa. Podrían retirarse a sus búnkeres. Pero la guerra convencional terminará. Voy a terminar con un punto. Vi un comentario en algún lugar y no puedo recordar quién lo dijo, pero no era originalmente mi idea. El punto era que este ataque en Kursk si realmente dirigido a la planta nuclear de Kursk, marca una etapa de transición en cómo los ucranianos conducen el conflicto. Se están alejando de las batallas clásicas. Ahora están adoptando tácticas similares a las utilizadas por los combatientes chechenos y yihadistas en los últimos años de las guerras en el Cáucaso contra los rusos en la década de 2000. Esto incluye llevar a cabo incursiones en territorio ruso, intentar tomar escuelas, tomar rehenes y acciones similares para desconcertar a los rusos, avergonzarlos y mantener la ilusión o narrativa de que el conflicto sigue en curso. Podríamos ver más de esto en los próximos meses, incluso cuando la situación militar se aclare y la derrota se avecine. Es un pensamiento inquietante. No me sorprendería si el liderazgo actual en Ucrania ya está considerando y preparándose para esto. Esta reciente operación podría ser un precursor de otras similares hasta que el conflicto finalmente se desvanezca. Sí, yo también vi ese comentario, Alexander. Creo que fue una respuesta a una publicación en Twitter, The Russians with Attitude, y alguien respondió a esa publicación. Eso es correcto. Sí, pensé que era un punto astuto. Olvidé quién lo hizo, pero creo que puede ser cierto. Estoy tratando de buscar ese tweet. De todos modos, terminaremos el video aquí. Si encuentro ese tweet, la gente puede buscarlo. Estoy seguro de que lo encontrarán en algún lugar, y tal vez la persona que lo publicó notará que lo citamos en este programa. Bryce, y pueden integrarlo en Camp Radio Echo. Bien, terminé el video aquí. Cuídense. Cuídense. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.